Hola mi nombre es Jesús Mateo y el día de hoy hablaremos sobre el carbonífero, esta época se que les gustara porque pensabas que los insectos gigantes era cosa de ficción pues te digo que la ficción puede ser un poco realista, bueno sin nada más de introducción empecemos. Carbonífero. Este periodo fue el quinto de los seis periodos que integran a la era paleozoica. Debe su nombre a la gran cantidad de depósitos de carbón que se han encontrado en los registros fúsiles. Esto ocurrió porque una gran cantidad de bosques fueron sepultados, lo que originó que se formarán estratos de carbón. Estos depósitos han sido encontrados por todo el mundo, de manera que fue un proceso global. El carbonífero fue un periodo de cambios trascendentales, en especial a nivel de los animales, ya que fue el tiempo en el que los anfibios se alejaron del agua para conquistar ecosistemas terrestres, gracias a otro fenómeno importante. El desarrollo del huevo amniota. Características generales. Duración. El periodo carbonífero tuvo una duración de 60 millones de años, iniciándose hace 359 millones de años y finalizando hace 299 millones de años. Actividad geológica. Durante el periodo carbonífero las placas tectónicas experimentaron una intensa actividad que consistió en el movimiento ocasionado por la deriva continental. Ese movimiento ocasionó que algunas masas de tierra colisionaron, originando la aparición de cadenas montañosas. Aparición de los rectiles. Este periodo se caracterizó por la aparición por primera vez de los rectiles, los cuales se cree aparecieron después de los anfibios existentes. Surgimiento del huevo amniota. Durante el periodo carbonífero ocurrió un hito en el proceso en el desarrollo de las criaturas vivientes. El surgimiento del huevo amniota. Se trata de un huevo que se encuentra protegido y aislado del medio externo por varias capas extraembrionarias, además de por una cáscara resistente. Esta estructura permitió que los embriones se encontraran protegidos de las condiciones adversas del medio ambiente. Este suceso fue trascendental de grupos como los rectiles, ya que pudieron conquistar el ambiente terrestre, sin la necesidad de regresar al agua para colocar sus huevos. Geología. El periodo carbonífero se caracterizó por una intensa actividad geológica, específicamente a nivel del movimiento de las capas tectónicas. Asimismo, también hubo grandes cambios en los cuerpos de agua, pudiéndose observar un aumento significativo en el nivel de los mares. Cambios oceánicos. En el supercontinente Gondwana, que se encontraba ubicado hacia el polo sur del planeta, las temperaturas disminuyeron considerablemente, ocasionando la formación de glaciares. Esto trajo como consecuencia una disminución del nivel del mar y a consecuencia se provocó mares epicontinentales, de poca profundidad, aproximadamente 200 metros. De igual forma, en este periodo solo existían dos océanos. Pantalasa. Era el océano más amplio, ya que se encontraba rodeando a todas las masas de tierra, que en este periodo se encontraban prácticamente desplazándose hacia un mismo lugar, para unirse y formar la Pangea. Es importante recordar que este océano es el precursor del actual océano pacífico. Paleotepis. Se encontraba dentro de la llamada Ode Pangea, entre el supercontinente Gondwana y Euramérica. Fue el precursor, en primera instancia, del océano Propotetis, el cual finalmente se transformaría en el océano Tetis. Había otros océanos que fueron significativos durante el periodo anterior, como el océano Ural y el océano Reiko, pero fueron cerrados en la medida en que fueron colisionando los diferentes fragmentos de tierra. Clima. Durante el periodo carbonífero el clima fue cálido, al menos en la primera parte. Fue bastante cálido y húmedo, lo que permitió que por todo el planeta se diseminara gran cantidad de vegetación, permitiendo la formación de selvas y por consiguiente el desarrollo y diversificación de otras formas de vida. Se cree entonces que durante los inicios de este periodo hubo una tendencia hacia las temperaturas suaves. Según algunos especialistas, la temperatura ambiental rondaba los 20 grados. Asimismo, los suelos contaban con bastante humedad, lo que dio lugar a la formación de pantanos en algunas regiones. Sin embargo, hacia finales del periodo hubo un cambio climático que fue trascendental, ya que cambió en gran medida la configuración de los diversos ecosistemas existentes. Conforme el periodo carbonífero se fue acercando a su final, las temperaturas globales fueron modificadas, específicamente hubo un descenso en sus valores, llegando aproximadamente a los 12 grados. Gondwana, que se encontraba en el polo sur del planeta, experimentó algunas glaciaciones. Es importante destacar que durante esta época hubo grandes extensiones de tierra cubiertas por hielo, especialmente en el hemisferio sur. En la zona de Gondwana, se ha documentado la formación de glaciares, lo que ocasionó la disminución significativa del nivel del mar. En conclusión, al final del periodo carbonífero, el clima fue mucho más frío que al inicio, disminuyendo las temperaturas en más de 7 grados, lo cual trajo graves consecuencias ambientales, tanto para las plantas como para los animales que ocupaban el planeta en aquel periodo. Flora. Durante el periodo carbonífero hubo una gran diversificación de las formas de vida existentes, tanto a nivel de flora como de fauna. Esto se debió a las condiciones ambientales que fueron realmente favorables en un principio. Un ambiente cálido y húmedo era el ideal para el desarrollo y permanencia de la vida. Durante este periodo hubo una gran cantidad de plantas que poblaban las zonas más húmedas y cálidas del planeta. Muchas de esas plantas se asemejaban en gran medida a las que había en el periodo anterior, el demónico. En toda esa abundancia de plantas, hubo varios tipos que se destacaron. Teridospermatopita, Lepidodendrales, Cordaitales, X-etales y Licopodiales. Teridospermatopita. Este grupo también es conocido como helechos con semilla. Fueron particularmente abundantes en el área del supercontinente Gondwana. Según los registros fósiles, estas plantas se caracterizaban por presentar hojas largas, muy similares a las de los actuales helechos. Además se cree que eran una de las plantas con más abundancia en el ámbito terrestre. El nombramiento de estas plantas como helechos es controvertido, pues se sabe que eran productoras de semillas verdaderas, en tanto que los helechos actuales, pertenecientes al grupo de las teridopitas, no producen semillas. La denominación de estas plantas como helechos se debe, en gran parte, a que su apariencia era similar a la de estos, con grandes y frondosas hojas. Es importante destacar que estas plantas crecían muy cerca del suelo, por lo que también formaban una maraña densa de vegetación que retenía su humedad. Lepidodendrales. Fue un grupo de plantas que se extinguió a principios del periodo posterior, el Pérmico. Durante el Carbonífero alcanzaron su máximo esplendor como especie, observándose plantas que pudieron alcanzar hasta los 30 metros de altura, con troncos que tenían hasta 1 metro de diámetro. Entre las características de estas plantas se puede mencionar que sus troncos no se encontraban ramificados, sino en el extremo superior, donde estaban las hojas, dispuestas en una especie de corona arborescente. Las ramificaciones, que se encontraban en la parte superior de la planta, presentaban en su extremo distal la estructura reproductiva, que consistía en un estróbilo, en los que se formaban las esporas. Un dato curioso de este tipo de plantas es que se reproducían una sola vez, muriendo luego. A las plantas que hacen esto se les conoce con el nombre de monocárticas. Cordaitales. Fue un tipo de plantas que se extinguieron durante el proceso de extinción masiva del Pérmico Triásico. En este grupo se localizaban árboles de gran altura, más de 20 metros. En el tallo presentaban chilema primario y secundario. Sus hojas eran muy grandes, llegando incluso a alcanzar 1 metro de longitud. Su estructura reproductora eran los estróbinos. Los masculinos presentaban sacos polínicos que se encontraban almacenados en escamas externas, en tanto que los femeninos presentaban hileras de brácteas a ambos lados del eje central. Asimismo, los granos de polen presentaban sacos aeríferos. X-etales. Este fue un grupo de plantas altamente distribuido durante el período carbonífero. Casi todos sus géneros se extinguieron, sobreviviendo solo uno hasta la actualidad. X-etún, conocido también como cola de caballo. Entre las características de estas plantas estaban que contenían vasos conductores, a través de los cuales circulaban el agua y nutrientes. El tallo de estas plantas era hueco, pudiéndose evidenciar ciertos engrosamientos correspondientes a los nudos de los cuales nacían las hojas. Estas eran de aspecto escamoso y de tamaño reducido. La reproducción de estas plantas era a través de esporas, originadas en estructuras conocidas como esporangios. Licopodiales. Estas eran plantas pequeñas que han logrado sobrevivir hasta la actualidad. Fueron plantas de tipo herbáceo, con hojas de tipo escamoso. Eran plantas propias de hábitats cálidos, especialmente en aquellos de suelos húmedos. Se reproducían a través de esporas, conocidas como homospodias. Vida y fauna. Durante este periodo la fauna se diversificó bastante, debido a que las condiciones climáticas y ambientales eran muy favorables. El ambiente húmedo y cálido, sumado a la gran disponibilidad de oxígeno atmosférico, contribuyó a que se desarrollaran gran cantidad de especies. Entre los grupos de animales que destacaron en el carbonífero se pueden mencionar los anfibios, los insectos y los animales marinos. Para finales del periodo hicieron su aparición los rectiles. Artrópodos. Durante este periodo hubo ejemplares de artrópodos de gran tamaño. Estos animales extraordinariamente grandes, en comparación con los artrópodos actuales, siempre han sido objeto de numerosos estudios por parte de los especialistas, quienes creen que el gran tamaño de estos animales se debió a las elevadas concentraciones de oxígeno atmosférico. Existieron muchos ejemplares de artrópodos durante el periodo carbonífero. Artoropleura. También conocido como cien pies girante, ha sido quizás el artrópodo más famoso del periodo. Era tan grande que podía llegar a alcanzar los 3 metros de longitud, de acuerdo con fósiles recabados. Pertenecía al grupo de los miriápodos. A pesar de la longitud exagerada de su cuerpo, este era bastante bajo, llegando a medir aproximadamente medio metro de altura. Al igual que los miriápodos actuales, su estructura por segmentos articulados unos con otros, cubiertos por placas, dos laterales, una central, que tenían función protectora. Por su gran tamaño, durante muchos años se creyó, de manera errónea, que este animal era un terrible depredador. Sin embargo, el estudio realizado a diversos fósiles recolectados, permitió determinar que lo más probable es que este animal fuese herbívoro, ya que en su tracto digestivo se encontraron restos de polen y de esporas de helechos. Arácnidos. En el periodo carbonífero ya existían algunos de los arácnidos que se observan hoy en día, destacando los alacranes y las arañas. De esta última, existió en particular una especie de araña conocida como mesotelare, la cual se caracterizó por su gran tamaño, aproximadamente el de una cabeza humana. Su dieta era netamente carnívora, se alimentaba de animales pequeños e incluso de ejemplares de su propia especie. Libélulas gigantes, meganeura. En el carbonífero, existieron unos insectos voladores, muy similares a las libélulas actuales. De las especies que conformaron a este género, la más reconocida es la meganeura mondi, la cual vivió durante este periodo. Este insecto era de gran tamaño, sus alas podían medir 70 centímetros de punta a punta y se han reconocido como los insectos más grandes que alguna vez habitaron el planeta. En lo referente a sus preferencias alimentarias, eran carnívoros, siendo conocidos depredadores de animales más pequeños como anfibios e insectos. Amfibios. El grupo de los anfibios también se diversificó y experimentó ciertos cambios durante este periodo. Entre estos se pueden mencionar una disminución del tamaño corporal, así como también la adopción de la respiración pulmonar. Los primeros anfibios que aparecieron tenían una configuración corporal similar a la de las actuales salamandras, con cuatro patas que soportaban el peso del cuerpo. Pedemples. Fue un anfibio tetrápodo, cuatro extremidades, que habitó durante este periodo. Su apariencia era la de una salamandra un poco más robusta que las actuales, sus cuatro extremidades eran cortas y robustas. Su tamaño era reducido. Crassigiridus. Este fue un anfibio con una apariencia un tanto extraña. También era un tetrápodo, pero sus extremidades delanteras estaban muy poco desarrolladas, de manera que no podían soportar el peso del cuerpo del animal. Tenía un cuerpo alargado y una cola larga con la que se impulsaba. Podía alcanzar grandes velocidades. Según registros fósiles, podía alcanzar longitudes de hasta dos metros y un peso aproximado de 80 kilogramos. Reptiles. Los reptiles tuvieron su origen en este periodo. Se desarrollaron a partir de los anfibios que existían en aquel momento. Antracosaurus. Fue uno de los primeros reptiles que habitó el planeta. Era bastante grande, ya que los datos recolectados apuntan a que alcanzó una longitud de más de tres metros. Presentaba dientes similares a los de los cocodrilos actuales, gracias a los cuales podía atrapar a sus presas sin mucha dificultad. Ilonomus. Fue un reptil que habitó el planeta hace aproximadamente 315 millones de años. De pequeño tamaño, aproximadamente 20 centímetros, era carnívoro y su apariencia era como la de un pequeño lagarto, con un cuerpo alargado y cuatro extremidades que se extendían hacia los lagos. Asimismo, presentaba dedos en sus extremidades. Paleociris. Fue otro pequeño reptil que existió durante el período carbonífero. Su cuerpo era alargado, podía alcanzar los 30 centímetros de longitud y era de poca altura. Presentaba cuatro extremidades terminadas en dedos y unos dientes filosos y fuertes con los que podía capturar a sus presas. Estas generalmente eran invertebrados de menor tamaño e insectos. Fauna marina. La fauna marina merece una mención aparte, ya que gracias a las condiciones favorables, la vida en el fondo de los océanos se diversificó en gran medida. Durante este período los moluscos tuvieron una amplia representación, con los bivalvos y gasterópodos. También hay registros de algunos cefalópodos. Los equinodermos también estuvieron presentes, especialmente los crinoideos, lirios de mar, los equinoideos, erizos de mar, y los asteroideos, estrellas de mar. Los peces también fueron abundantes en este período, se diversificaron y poblaron los mares. Como prueba de esto se han logrado recuperar registros fósiles, como escudos óseos y dientes, entre otros. Bueno amigos gracias por ver el vídeo, estos vídeos los hago con mucha dedicación y también para que tengan información sobre la prehistoria, así que me ayudaría si le das like y te suscribes al canal, pero gracias por ver el vídeo hasta la próxima.